Canal 3. Chicas, en esta mañana, ¿qué nos trae Sandra Martínez? Rocío, te cuento a ti y a todas las que nos están viendo que aparte de hacer ejercicio con las manos, también es un lenguaje. Paulina nos va a explicar. Paulina, yo te sigo. Vámonos. A ver, empezamos. Una, dos, tres. Es una linda morenita que me llama a mí. Y no es el aire tibio ni el mar trópica, sino una linda morenita con su palita de pasto y su pequeña casita allá en Hawái. ¡Wow! Una linda morenita que envíe una. Vamos a ver a Sandra porque nos tiene listo un video con verdaderos hawaianos. Clases de baile a domicilio. Es esta una de las actividades que más me ha gustado desde que decidí empezar a entrenar y aprender nuevas cosas en este mundo del acondicionamiento físico y el fitness. Después de un par de clases de baile, ¿te es más fácil despertarte en las mañanas? Espero que así sea. Ya estamos aquí, chicas, para aprender un poquito de hawaiano con Abril. Otra vez. Hola, Abril. Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar a darle una vez a la cadera. Lista. Perfecto. Bueno, para empezar, el hawaiano, como ya lo habíamos platicado, tienes que separar un poquito tus pies. Es más o menos aproximadamente del tamaño de tu pie, de lo largo. Y me voy a sentar. Listo. Empezamos con un movimiento básico de cadera del hawaiano. Ok. Es el caos. Lo que voy a hacer es mover mi cadera del lado y la dejo arriba y ahora va al otro lado y la vuelvo a dejar arriba. Mi cadera sube, levanto mi pie y levanto y levanto y levanto. Para hacer Gela es igual. Flexiono y estiro mi pie a 45 grados y mi cadera tiende a ir hacia la izquierda. Y otra pierna flexionada. Sigue siendo, estando flexionada. Es como si me sentara. Regreso y va para el otro lado. Mis queridas chicas, saquen sus falditas, sus collares y listas para mover esas caderas. Ahora vamos a hacer una modificación del barro. El ocho que hacíamos en Tahitiano lo vamos a hacer igual, pero con las piernas abiertas. Entonces, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y acuérdate que mientras más abajo estés, más amplitud le das a la cadera de que se mueva. Pero mientras más bajo, levanto los talones. No lo puedo evitar. Para eso hay como una pequeña trampa. Deslizo mi talón y me ayudo. Este baile me gusta por lo estético de los movimientos. Observa cada uno. Ve cómo es importante el estilo y prácticamente el ir contando una historia con cada paso. Como ejercicio, con el hawaiano estamos trabajando las piernas y el abdomen principalmente. Aunque también ayudamos a los brazos. Ahora, bajo y cada vez que voy a dar el paso, voy a dar un caderazo. Derecha, regrese, derecha y cerre. Izquierda, regreso, izquierda y cerre. Fíjate bien en la posición de las rodillas. Esta es la clave para que puedas mover bien el resto del cuerpo. Esa es la cadera. Van las manos. Mi brazo que dobla no pasa de mi centro. Siempre se queda a la mitad. Ay, hay dos que tres pasitos que se me dificultan un poco. Sé que tú lo estás haciendo mejor. Pues de lo que más depende es de la habilidad que tiene cada quien y la coordinación de cada una. Y ahora adornamos las manos. Como si acariciara algo. Y si queremos hacerlo aún más bonito, cuando cierro mi pie, hago una punta. Dicen por ahí que una se puede volver adicta al baile. Si esto te pasa, pues qué mejor. Aprovechalo para mantener tu cuerpo y alma muy saludables. ¿Lista? Lista. Empezamos con cajolo. Vamos, bueno, derecha, izquierda, derecha, izquierda, cuatro. Hacemos gela y hacemos cao. ¿Lista? Lista. Cinco. Seis. Siete. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Lista. Izquierda. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro, uno, cuatro, y listo, se ha acabado. Chicas, regresamos al estudio. Después de esta clase, donde fortalecimos piernas, pompas, quemamos muchas calorías, hicimos mucho ejercicio. Diez minutos de estar moviendo las caderas, si las piernas no saben, en serio, se tensan los músculos. Impresionante. Y ahí les pasamos un tip. ¿Saben cómo se dice ofrecer en hawaiano? Así, facilito. Y así ofreciendo, ¿qué les parece si nuestra abuelita consentida nos ofrece y les dedica sus consejos? Vamos con la abuelita. Claro que sí, Paulina, doña...